¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de Garrismoss ¡De Garrismoss! ¡De Garrismoss! ¡De Garrismoss! ¡De Garrismoss! Bueno amiguitos, como pueden ver, estamos aquí jugando Garrismoss, amiguitos ¿Ya vieron la caja que está ahí atrás de nosotros? Aquí estoy con la hermana Isa ¿Qué pasa, hermano? Bueno amiguitos, como pueden ver, apareció aquí de repente, instantáneamente una caja, una caja misteriosa, amigos No sabemos que pueda haber ¡No! Por eso le hablamos a nuestros amiguitos Camaraman Para, bueno, para estar un poco más prevenidos y seguros, ¿no Isa? ¡Sí! Bueno amiguitos, nuestro objetivo de hoy amiguitos Es buscar a ver qué hay ahí adentro la caja Y yo creo que ya tengo una idea de cómo abrir esta caja, amiguitos Tú sabes... ¡Melo dime, yo te ayudo! ¡Dímelo! Ven, sígueme Mi plan es que tú te subas a ese camión de pasajeros Y le choques a esa caja A ver qué pasa Ya me subí No, 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 pero súbete adentro Conduce, conduce ¡Ah! ¡Uh! A ver A ver, entra A ver, a ver, a ver, a ver Bueno amiguitos La hermana Isa va a chocar esa caja misteriosa Y vamos a descubrir que hay ahí adentro de esa caja, amiguitos No sé qué es lo que va a haber ahí adentro, amigos ¡Isa! ¡Agarra el vuelo! ¡Isa, ven! Voy a agarrar el vuelo Pero no necesitas tanto poder ¡Sí! Bueno Desde acá Bueno amiguitos, ahí viene Isa ¡Abrir la caja misteriosa! Vamos a... ¡Ay! ¡Ay! Como que pasó una nube o no sé ¡Abrir la caja misteriosa! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, yo no! Bueno Es hora ¡Abrir la caja! ¡Ábrirla, ábrirla! Pero cuidado con nuestros amigos Camaraman ¡Ay! ¡No! ¡Ya los atropellaste! ¡No! ¡Tendré que hacerlo de nuevo! ¡No! ¡Tendré que hacerlo de nuevo! No los atropelles Son nuestros amigos ¿Por qué lo hiciste? Bueno ya, amigo ¡Va a abrir la caja misteriosa! ¡A ver qué hay adentro! ¡Ay! ¡Está más bueno! ¡Está muy duro! ¡Está muy duro! ¡Dale, dale! ¡Usa el nitro! Ok Ok Vamos, tú puedes Tú puedes ¡Eso es un hoyo! ¡La caja misteriosa! Vamos a ver qué hay adentro de esa caja, amiguitos ¡Ah! ¡No puedes! ¿O qué? ¡Ja, ja! ¡Está bien duro! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! A ver, amiguitos Otra oportunidad Si no vamos a tener que usar otro método Bueno, amiguitos Como Isa no pudo Le vamos a poner unos propulsores a este camión ¡Sí! ¡Frena Isa! ¡Frena! ¡Frena turbo! Vamos, amiguitos Le voy a añadir un turbo Porque parece que así nomás Con la velocidad que tiene Nunca vamos a lograr abrir ahí Pero, amiguitos Como pueden ver Le vamos a poner unos propulsores extra Aquí al camión de Isa A ver si así puede abrir la caja misteriosa, amigos Uy, pero ¿por qué no se ve? Déjenme ver si se ve No Yo no veo Espera, espera Vamos a poner la fuerza máxima Sí, 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 se ve ¡Ese es un propulsor! Sí, es un propulsor Pero espera, le voy a agregar más propulsores, amigos Le vamos a poner muchos propulsores con la fuerza máxima 10.5 por 10 Significa 10 millones de poder, amigos A la quinta potencia Sí, en la raíz cuadrada de 100 mil ¿Cuánto es? ¡Ahora sí, sube, sube! ¡Te voy a ayudar con la potencia! A ver, a ver, a ver Bueno, amiguitos Ahora sí vamos a usar los propulsores Cuando estés lista, Isa ¡Vamos! ¡Voy a activarlo, voy a activarlo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¿Por qué no puedes? Está bien duro Bueno, amiguitos Tendremos que usar el plan B, amigos No, pero no atropellas a nuestros amiguitos Bueno, amiguitos ¿Y hasta qué le pasó, amigos? ¡Uy! Bueno, Isabel ¡Último intento! Bueno, ahí voy, pues Pero chócala aquí en el centro ¡Ay! ¡De que te ayudo! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Te fuera de control! Bueno, bueno No importa Bueno, sí importa Ya acabaste con todos nuestros amigos ¡Te fuera de control! ¡Ahí voy otra vez! ¡Espera! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ahora sí lo lograste! ¡Ahora sí logró abrir la puerta! ¡Espera! ¡Ahí voy otra vez! ¡Ahí voy otra vez! ¡Ahí voy otra vez! ¡Ahí no! ¡A mí no! ¡A mí no! Ven, ven a ver A descubrir qué hay adentro de la caja A ver Qué bien, qué bien A ver Bueno, amiguitos Vamos a ir a ver ¡Ay, no, amigos! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Es el Skibby Toilet! ¡Mago! ¡No! ¡No! ¡No me lo desapareciste! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Uy! ¡Aquí está afuera! ¡Aquí está afuera! ¡A ver! ¡Ah! Ok, ok Amigos, aquí está afuera ¡Ay, no lo cacheté! Bueno, amiguitos Tenemos un grave problema, amigos Porque esto se es Skibby Toilet No sabemos si sean buenos o son malos, Isa ¿Dónde estás? Aquí Aquí, aquí Amiguitos Vamos a ver A ver ¡Eres bueno! ¡Eres malo! ¡Ay, no! ¡Habla ya! Creo que es malo, Isa Es mejor que nos vayamos de aquí Amigos, cámara, man ¡Ayúdenos! ¡Ay, no! ¡Qué está pasando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo convirtió en pollo! ¡¿Qué?! ¡Isa! ¿Qué le pasó a todo el mundo? No sé, Isa Acabaron con todos, ¿viste? Aquí están adentro, aquí están adentro ¡Sí! ¡Fue insta-kill! Mejor vámonos de aquí, Isa ¡Ahí vienen! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Isa! ¡Te convirtió en pollo! ¡Ven rápido! ¡Sí! ¡No, váyanos! ¡Otra vez te convirtió en pollo! ¡Corre! ¡Que no te dejo la puerta por su magia! ¡Vámonos! ¡Te convirtió! ¡Isa! ¡Me convirtió en pollo! ¡Isa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Hay que escapar! ¡Vámonos! ¡Tenemos que buscar un refugio rápido! ¡Ven! ¡Aquí se ve seguro! ¡Ay! ¡Vámonos de ahí, Isa! ¡Oh, sí, Isa! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Isa! ¡Aquí hay más gente inocente aquí! ¡Se están resguardando! Yo creo de la invasión de los Skibit y Toilets Magos! ¡Son los limpiapuentes! ¡Sí! Bueno, amiguitos, como pueden ver, los Skibit y Toilets Magos te pueden convertir en un... En un... En un pollo... ¡En un pollo! ¡En un pollo! ¡En un pollo! Bueno, amiguitos, yo creo que aquí estamos seguros, ¿no? ¿Isa? ¿Qué vamos a pasar la noche? ¡Sí! Y aquí estamos con estas personas que son ciudadanos ejemplares, amigos del mundo. Pero... ¡Sí! Esperemos que no nos encuentren, ¿verdad, Isa? ¿Qué pasa? ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pásamelo, pásamelo, pásamelo! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Pásamelo! ¡Ese no rebota! ¡A ver, ahí te va! ¡Ah, ya no quieren, ya no quieren! ¡No! ¡Ah, bueno, fue divertido mientras dudo! ¡Hermano! ¡Dime, dime! ¡Hermano pelón! ¡Dime, dime, rápido! ¡Vuelta para atrás! ¡No me digas que ya nos descubrieron nuestro escondite super secreto! ¡Sí! ¡No, amigos! ¡Ay! ¡Ese mago barbón nos encontró! ¡Es que es el internet! ¡Te voy a empujar! ¡No, no, no! ¡No quiero que me empujes! ¡Te voy a empujar! ¡Cuidado! Esperemos que no seamos los primeros. ¡Ay! ¡No! ¡Les di un cabezazo! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Un pollo! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Vámonos! ¡Ay, me estoy quemando! ¡Eso! ¿Dónde estás? ¡Ya la destraigo! ¡Pero corre! ¡A ver por ti, Isa! ¡No te voy a dejar! ¡Dónde estás! ¡Te convirtió en pollo otra vez! ¡Sube! ¡Uy! ¡Te estás quemando! ¡No puedo subir! ¡No puedes subir! ¡Sube arriba! ¡No! ¡A ver! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡Uy! ¡Espera, Isa! ¡Ah! ¡Déjate ponme una silla ahí arriba! ¡Déjate estar convirtiendo en pollo! ¡Ay! ¡Isa! ¡Espera! ¡Amigos! ¡Te voy a poner una silla antes de que venga! ¡Ay, bien, amigos! ¡Sillas! ¡Rápido, rápido, amigos! ¡Ah! ¡No! ¡Me convirtió en pollo! ¡Isa! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Dejé! ¡Le pongo una silla aquí! ¡No importa cómo! ¡Ay! ¡Me estoy incendiando! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Rápido! ¡Rápido, Isa! ¡Ya está! ¡Le puse la silla! ¡Vámonos! ¡Súbete! ¡Me convirtió en pollo otra vez! ¡Súbete! ¡Vámonos! 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 ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Rápido! ¡Me porté! ¡No me lo apoyó! ¡Tenemos que buscar al jefe! ¡Es que vive todo el mago supremo! ¡Pero derrotarlo es la última! ¡La única manera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es nuestro final! ¡Es que te ha pasado! ¡Ya sé! ¡Te convirtió en pollo! ¡¿Dónde estás? ¡Dónde estoy! ¡Voy! ¡Voy de regreso! ¡Ah! ¡Me convirtió en pollo, amigos! ¡No puede ser! ¡Amiguitos! ¡Vámonos de qué! ¡Sí, vámonos! ¡Me fui por el camino equivocado! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Que no me ve! ¡Que no me ve! ¡Están medios mancos! ¿Dónde estás? ¿Isa? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Sube rápido! ¡Necesitamos ir por el esquivito! ¡El supremo mago, amigos! ¡Rápido! ¿Tú lo ves, Isa? ¿Lo ves en algún lado? ¡No! ¡Ay! ¡Estás bien pesada! ¡Me doy casi vuelta! ¡Ay! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ay! ¡Isa! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡Desaparejo! ¡Ah! ¡Te convierto en pollo! ¡Rápido! ¡Sube, sube tu asiento! ¡No puedo subir! ¡Vámonos, cabezona! ¡Vámonos de aquí! ¡Aquí no nos conviene estar aquí! ¡Necesitamos buscar al rey mago supremo! ¡Dios! ¡Nivel 377! ¡Vamos, Isa! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Ay! ¡Mira eso! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba que no! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Ahí está el abuelo que estamos buscando! ¡Sí! ¡Tenemos que encontrar una forma de subir! ¡Ay! ¡Mira, hay un puente! ¡Isa, ya viste! ¡Sí! ¡Son como unos obstáculos que están arriba, ¿no? ¡Sí! ¡Amiguito, yo creo que tenemos que subir ahí arriba! ¡Vamos a intentarlo! ¡Creo que empieza desde aquí! ¡Desde este edificio! ¿Verdad, Isa? ¡Sí, sí! ¡Es en este! ¡Vamos a bajar! ¡Hay que entrar por esta puerta! ¡Vamos a entrar! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Ya subimos! ¡Amiguitos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Es el rey magos de Skibidi Supremo, amigos! ¡Sí, pero creo que tenemos que saltar este parkour! ¡Ay, Isa! ¡No me percaté, Isa! ¡Sí! ¡Fuera de este abajo! ¡Ay, no! ¡Es una multitud! ¡Son más Skibidis magos! ¡Tenemos que hacer este parkour! ¿Crees que lo logremos? ¡Ay, pues yo sí! ¡Yo sí lo voy a lograr! ¡Bueno, amiguitos! ¡Vamos a hacer este parkour! ¿Estás lista, Isa? ¡Tengo miedo! ¡Ojalá no salen nada! ¡Hay muchos! ¡Miren, amiguitos! ¡Está lleno de Skibidis magos ahí abajo! ¡Ojalá no nos disparen! ¡Ay! ¡Voy contigo! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Me convirtieron en pollo! ¡Amiguitos! ¡Nos están disparando rayos lasers! ¡Ay! ¿Qué está pasando? Bueno, amiguitos... Isa, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Me reiniciaron el nivel! Bueno, amiguitos, tenemos que convertirlo en piedra... ¡Vamos! ¡Brinca, Isa! ¡Ay, me resbalo! ¡Oh! ¡No! ¡Me convirtieron en pollo mil veces! ¡Ay, no, Isa! ¡Empecé de nuevo, Isa! ¡Me convirtieron en pollo! ¡Ay, te están convirtiendo en pollo! ¡Ahí voy, amigos! ¡Ven, ven! ¡Ahí voy, ahí voy, Isa! Es que se está transparente, está difícil... ¡Ahí hay otro pelón! ¡Me convirtieron en pollo! ¡Voy para allá! ¡Ay! ¡Me voy, Isa! Es que eres malísimo, matando... ¡Salta, salta, panzola! ¡Ay! ¡Cuidado, que se resbala! ¡Ya la agarré, ya la agarré! ¡Es que resbala esta, amiguitos! ¡Está muy difícil! ¡Uy! ¡Isabel! ¡Ya voy, ya voy! ¡Voy de ahí, entra! ¡Ven para acá! ¡Hazlo despacito! ¡Ay! ¡Está bien suerte! ¡Ya casi llegamos con el rey Esquipi de mago! ¡Uy! ¡Salta, salta, Isa! ¡Vamos, Isa, vamos! ¡Salta con cuidado! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Está muy grande el salto, Isa! ¡Ay, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad... ¡No creo lograrlo, amigos! ¡Uy, bueno! ¡Tenemos que destruir a ese rey mago! ¡Ahí voy! ¡Ay, no! ¡Ay, a ver si lo logro! ¡Ay! ¡Ay! ¡El poder del amor rompe barato! ¡Ay! ¡Ay, como me está convirtiendo en pollo! ¡Rápido! ¡Te necesito, Isa! ¡Ey! ¡¿Cómo hiciste eso?! ¡Ay, te convirtió en pollo! ¡Esquívalo, esquívalo! ¡Tenemos que esquivarlo! ¡Amiguitos, ya casi lo llegamos, lo llegamos! ¡Ay! ¡Eskívalo, esquívalo, que no te convierte en pollo! ¡Es tu final, esquívalo! ¡Uy! ¡Ya llegué! ¡Isa, te necesito! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Isa! ¡Isa, convírtelo en piedra antes de que nos siga convirtiendo en pollo! ¡Rápido! ¡Uy! ¡Isa! ¡Uy! ¡Rápido, rápido! ¡Tírale! ¡Amigos! ¡Necesitamos convirtiéndolo en piedra! ¡Es que el mago nos está convirtiendo en pollo! ¡Ay! ¡Con qué año! ¡Uy! ¡Es tu final! ¡El voyage! ¡Ahí está, mira! ¡Está convirtido en piedra! ¡Ahí está! ¿No lo ves? ¡Es pequeñito! ¡Sí! ¡Misión cumplida, amiguitos! ¡Dejen tu like! ¡Comenten! ¡Sí! ¡Dejen tu like! ¡Uy! ¡Oh!